Tras siete meses de encarco dos este domingo se celebraba el acto de clausura de la quinta promoción de nivel uno y la segunda de nivel tres de entrenadores de fútbol y fútbol sala en total 20 nuevos entrenadores con la máxima distinción para poder ejercitar a máximo nivel y otros tantos que inician el proceso de poder llegar a serlo gracias a la escuela nacional de entrenadores de valdepeñas desde aquí queremos felicitar como no podía ser de otra forma también a nuestro compañero julián avilero escúne nació con la idea de acercar la formación de entrenadores a todos los rincones de la geografía española con su sede en madrid se eligieron las localidades de valdepeñas y puerto llano para acercar a todos los alumnos la oportunidad de formarse en una profesión tan delicada como la de máximos responsables de una plantilla de fútbol ya desde el año 2013 que iniciamos esta andadura pues empezamos a trabajar para intentar bueno pues dar nuestro granito de arena y para que sobre todo en las localidades lejanas a las grandes capitales la gente la gente que vive en las aldeas en sitios muy alejados de las capitales pudiera tener la titulación tan soñada que puede tener uno en madrid o la puede tener en barcelona y que lo tiene al alcance de la mano resulta que había una parte de la población que les resultaba muy dificultoso no sólo desde el punto de vista de desplazamiento sino de todo punto de vista de poder optar a eso que pueda cualquier otra persona de una capital puede hacer en el ámbito de la provincia de ciudad real antonio de la torre torreca dirige el curso un entrenador de entrenadores que ha sabido cambiar el chip para transmitir a los futuros técnicos las claves de esta disciplina bueno lo que es importante es que se clausura el tercer según la segunda promoción del nivel 3 no 23 alumnos más 16 de la quinta promoción del nivel 1 en prácticamente cuatro años que llevan funcionamientos cune pues cercanos a los 225 alumnos en este tiempo pues yo creo que satisface no entonces uno está contento y orgulloso aunque por otro lado piensa dice con esto lo único que haces es quitarte posibilidades de entrenar porque estás ayudando a que otros salgan de entrenador y las posibilidades son más remotas no pero dentro de siempre te queda el orgullo de decir bueno pues has dado pie o has puesto tu granito de arena para que esta gente se pueda incentivar y meter en el mundo del fútbol y que los que hoy clausuran y tienen su reconocimiento con el nivel 3 además con un nivel de grado superior pues yo creo que es tremendamente satisfecho pero los protagonistas de todo esto son ellos y es que en la provincia de ciudad real podemos presumir de grandes deportistas pero también de personas preparadas para que esos deportistas consigan los mejores resultados bueno pues la verdad es que una satisfacción enorme el año hace dos años fue cuando conseguimos sacar aquí el nivel 3 y cuando Antonio pues no lo ofreció pues la verdad es que no lo dudamos mucho por la cercanía el agrado esa confianza que nos dio como bien ha dicho luis carlos antes la presentación era acercar un poquito lo que es el el técnico deportivo superior a todos los sitios a todos los lugares por aquí pueblecitos cerquita de ciudad real tuvimos la oportunidad de hacerlo y la verdad que es una satisfacción muy buena por la gente que se conoció por lo que pudimos compartir por las vivencias que te llevas y sobre todo pues bueno luego estas experiencias que son para para completar tu vida bueno ahora mismo pues es alcanzar las máximas metas como entrenador en la formación y así puedes seguir continuando con la carrera seguir formándote también pero continuar una carrera un poco más más adecuada y más en línea lo que queremos encontrar hay cantera también de entrenadores de fútbol sala en castilla mancha y en provincia de ciudad real sí sí ahora mismo el fútbol sala tenemos una burbuja de entrenadores y de cruz muy amplia ha crecido mucho y es muy beneficioso tanto para el entrenador como para el jugador muy muy contento han sido como tú bien has dicho casi siete meses porque empezamos el 13 de enero hemos terminado el 1 de julio o sea que estoy muy feliz muy orgulloso de haber hecho el nivel 3 porque es un trabajo de hace muchos años ya y que termina culmina con este curso hay cantera de entrenadores en la provincia de ciudad real con calidad yo creo que sí ahora mismo nuestra generación por lo menos tienes que pensar que tenemos a jimena que que ha sido míster revelación de la de la primera preferente este año carlos julián que para mí creo que es un gran profesional luego tenemos a cristóbal presidente del atlético tomelloso bueno también de miliano con un bella veterano y pedro manzano yo creo que tenemos una buena cantera sergio que el joven del equipo de la escuela no yo creo que tenemos una buena cantera más los que ya hicieron el curso del año anterior claro por supuesto bueno Gracias por ver el video.